Ya puedo pasarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes Entonces puede que para ti es sin significante No te vas a ver rico, pero se pasa bien rico Si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes Y que preme, te lo siento No te vas a ver rico, pero se pasa bien rico Si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero se pasa bien rico Si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes No te vas a ver rico, pero si estás pensando en disque, tocas, carros y diamantes